La primera que vamos a repasar, fíjense, pelota en mitad de cancha, sale All We Ready rapidito y este pase, atención aquí, está adelantado Catuy, yo la verdad ayer no me di cuenta, hoy lo veo y para mí está adelantado. No, está adelantado, sin ser el ángulo el perfecto, pero... La línea de la cancha, fíjate. Está adelantado, además la posición, uno se da cuenta que está por delante de Villamil. Ahora, está bien, no la cobraron, pregunto, ¿qué les parece esto así tremendamente clara o es un Osay Debar, como decimos? No, Osay Debar, es fino, no es tan grave como otros errores. Bueno, y aquí todavía pasa algo, miren, la va a tocar Villamil y al tocarlo lo habilita. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, el Osay se corre al momento que sale el balón del pie del poseedor, es así la regla, tal cual, pueden decir lo que pueden decir, la regla indica eso. Bueno, pero hay antecedentes, profe, que ese toque ha hecho cambiar la decisión. Lo que usted quiera, pero la regla indica otra cosa, lo demás son errores. Hay antecedentes recientes que desgraciadamente, yo estoy de acuerdo en que se debería mantener la regla tal como es, pero, por ejemplo, hemos sufrido los españoles al amigo Mbappé en la UEFA Nations League, que nos habilitan un gol en la que aquí, por ejemplo, se nota, se aprecia el toque del jugador. En aquella final, el árbitro le explicó a Erick García, jugador del Barcelona, que le había visto tocar con el taco, ¿toperol se dice aquí? Con el toperol, la pelota. O sea, hasta ese punto. Y que por eso, habilitaba en la jugada. Y la UEFA le dio la razón, porque dice que por eso, habilita ya al jugador, porque se inicia una nueva jugada. No, pero vete, cuando sale la pelota, ya, si está en el osado, no hay forma. Como el profe, explíquela bien, así, tajante. Pero sin enojarte, Che. No, 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 en Che, no más. Lo que pasa es que la regla indica de que el juez de juego se marca en el momento que sale el balón del pie del poseedor. Si el posible receptor está fuera de línea, por más que la tope el papa, está en posición adelantado. Correcto, pero, como decimos, a través del VAR se están dando antecedentes. Yo estoy de acuerdo completamente con esa interpretación, pero hemos visto en tordeos élite, como por ejemplo esta final de la UEFA Nations League, en la que con un toque leve, inferior a este del jugador de Bolívar, se ha dado por válida la jugada. Es diferente, es que es diferente la cosa. La cosa es así, si en el momento que sale el balón, ese tipo no está en posición adelantada, y después está en posición adelantada, queda adelantado, pero el defensor la toca, es como si lo habilitaran, ¿no es verdad? Porque al momento de salir el pase estaba. Porque no fue de forma voluntaria. Y al momento de salir el pase estaba. Bueno, bueno, pero, por ejemplo, en lo que cuenta Alec, lo interpretan así. No, el balón salió del rival, así que te habilita. Como un gol que le anularon a Blumen. Y si se equivocan, ¿qué va a hacer? ¿Quién fue el gol que le...? No fue de Owe Rady también. Alguien que le pega a un defensor, y el de Blumen hace el gol y le cobraron un resultado. No, fue el de Wilzerman recién, el gol de Pochichá. Ah, el de Wilzerman, sí. El gol de Pochichá, sí. Bueno. Una cosa que no era. Aquí está, mirá. Esta es, creo que esta no es polémica, ¿no? Lo reventó. ¿Sabes qué quiero que observas ahí, Pablo? La posición del juez. Vamos de nuevo. Si lo vio o no lo vio. Vamos de nuevo. Fue el sopapo, ¿no? Es un sopapo del fútbol de antes. Sí, de los que había una cámara o no se le transmitía. Antes era así, ¿eh? Ahí va. ¿Sabes que aquí uno no la ve? Yo no la veo. No, porque él está mirando la pelota, que es la salida. Yo no la veo, la verdad. Yo que estuve en la transmisión, si no era hasta la repetición, no la había visto. Yo no la veo. Yo reconozco que no la había visto. No, y aquí mismo no la vi. Tratando de buscar a esa pareja, ¿no? No la vi. Por eso te digo. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que, obviamente, el juez de línea eso lo tiene que ver. Para eso está en una jugada, balón parado, en un saque de este tipo, en un saque de esquina, tiene que estar pendiente, precisamente. Él lo estaba agarrando, Granel. Tanto el árbitro como el juez de línea de estas dos cosas, porque el árbitro se pone afuera del área para ver esto y el juez de línea para comprobar también, desde su posición, este tipo de jugadas. Por mucho que se afina, por mucho que en la retransmisión y al ojo del espectador de televisión no se haya visto, es un error grave que no lo haya visto el árbitro. Para mí. Esa agresión. Es una agresión, para mí. Pero si el árbitro lo ve, hasta antes puede cobrar penal, porque vos fíjate cómo lo está agarrando. Por supuesto, porque hay 3.000 agarrones en el área como en muchos partidos. Sí, pero ahí mira cómo lo está agarrando. Sí. Mirá. Eso, papo, ¿no? Ahora, yo les pregunto una cosa. Para esta jugada existe el VAR, ¿no? Tal cual. Tal cual. No, pero ahí pasa de todo. Pero si te fijas, si vamos con la lógica de Néstor, hay un empujón de Cabrera también. O sea, ¿qué va a cobrar? Pero hablamos de... El empujón de Cabrera, el forcejeo de Granel, el sopapo. Así como la de antes es muy fina, hasta hubo que ver si estaba en línea, hasta la interpretación de si toca, no toca. Aquí no hay interpretación, aquí hay una agresión y listo. Aquí estamos hablando de una jugada que arranca el balón parado. No, está bien, por eso, Alex, pero lo que dice Ernesto es cierto. A ver, ¿cuánto huevo ahora hay en el área? Ahora... ¿16? Fíjate ese tema. ¿8 y 8, fácil? ¿Cómo se puede todo? Por eso. ¿Hay alguna toma que nos muestre en qué momento sale el balón? Porque si el balón todavía no salió el agarrón de Granel, no es penal. ¿Ya está? Hay que ver, porque si el balón no está en juego, yo lo puedo abrazar en Teringo. ¿Cómo que no, profe? No es nada. Si el balón no está en juego... Pero entonces, aquí el balón no está en juego, ¿le puedo tirar un sopapo? O sea, yo lo que digo es... ¿No se puede? No, no. Entendeme. Si el balón no está en juego, no salió el tiro de esquina, ya está. Yo lo puedo abrazar a cualquiera, no pasa nada. No es nada. Cuando el balón sale, ahí sí se cobra el agarrón. ¿Me dejo entender?